Bueno, seguimos el recorrido amiguitos. Aquí estamos nuevamente. Mis bellos, bellas, lindos, lindas. Aquí cositas poquitas, pues tengo otra parte del recorrido. Aquí también es donde pasa el tren. Es que les digo que está bastante largo este lago precioso. Pues aquí les traigo otro recorrido. Y pues también ahí en ese puente van a ver algo también que hice por ahí. Acuérdense que una de mis pasiones, aparte de esto de dos viajes, me gusta mucho la fotografía y el modelaje. Y pues aquí pues estamos viendo. Estamos viendo este pequeño al otro lado del lago. Aquí viene una señora. Ah, dice que iba a venir por aquí. Entonces estoy del otro lado extremo del lago. Andaba por el lado norte. Sí, y estoy por el lado sur. Entonces es bastante, es bastante lo que se puede recorrer por aquí. Y aquí van a ver la parte. Ay, qué hermosura. La naturaleza es increíble. Ahí viene un bebé atrás de mí. Viene llorando. Bueno, viene gritando. Y acá está otro extremo. Qué bello se oyen los bebés. Y acá está nuestro señor sol, bastante fuerte. Este bebé, bebé, cansado. No. Ay, carne, esa dulzura. Ay, voy a pasar por la sombra. Miren el pastito, qué hermoso. Perdón, señor pasto. Ya me subí sobre usted. Ya me vine del otro lado. Aquí está, miren. Aquí está este otro recorrido. Aquí en el lago. Y pues yo se los dejo, se los muestro. Miren, si pueden ver aquí también vienen venaditos. Pero ahorita no. Yo creo que como hay bastantes personas, no se los puedo mostrar. Pues bueno, espero que lo disfruten también. Y pues vamos a seguir el recorrido a ver dónde los llevamos. Bendiciones para todos. Bye, 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 bye.